Yo necesito entender por qué el fenómeno Barbie es el fenómeno que es. Es impresionante, una de las películas taquilleras de la historia, no encontrás, querés ir a ver la película, no encontrás entrada, las colas son enormes. Los chicos van vestidos de rosa también, la gente va vestida de rosa. Ahora, la película lejos está de ser una película de vacaciones de invierno para chicos. Sí, hablan de una película filosófica e intelectual. Yo todavía no la vi y necesito entender qué hay de fondo. Quiero ir preparado, claro. ¿Por qué tiene tanta magia? Exactamente. Lo tenemos a Leonardo Despósito en línea, es crítico de cine. Leonardo, qué placer tenerte, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. A ver, ¿me explicás este fenómeno, el fenómeno Barbie? Bueno, el fenómeno cinematográfico Barbie es una construcción de marketing muy bien hecha. Vamos a empezar por ahí. Vos lo que tenés, hay una cosa que están haciendo todos los estudios de Hollywood. Fijate que lo mismo que pasó ahora con Barbie pasó a principios del año con Super Mario Bros. que viene siendo hasta ahora la película más taquillera del año. Tiene 1.300 millones de dólares globales recaudados, una cosa por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Vos fíjate, Hollywood es una fábrica. Más allá de que el cine es un arte y vos tenés una gran cantidad de películas artísticas, incluso dentro de los productos fabriles, digamos. Digo, Barbie es una buena película, más allá de todo, y cuando pase toda la ola y todo, y pase el tiempo y tenés que verlo en perspectiva, la vas a encontrar dentro de la obra de la directora, que es Greta Gerwig, que es una tipa que tiene un discurso muy propio, y le vas a encontrar una ubicación estética, digamos. Pero si vas al H&C, lo que hace Hollywood, Hollywood necesita urgentemente, porque las películas son cada vez más caras y la gente que va cada vez menos al cine físico, a las salas, algo que esté muy instalado, muy conocido, que no tenga que explicar. Es lo mismo el tema de las marcas, lo que se llama IP, que son intellectual properties, propiedad intelectual. Entonces lo que se comercia es eso, ¿no? Cuanto más marcas vos tenés para poder hacer películas, mejor. Y la película pasa a ser un objeto más dentro de ese universo de productos que tiene una marca ya instalada. Vos tenés Barbie, lleva 60 años en el mercado. Y Barbie es un fenómeno, digamos, comercial y cultural, que no, digamos, se conoce en cualquier lado. O sea, vos vas a Mongolia y vas a ver una Barbie. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Hay tres o cuatro marcas, qué sé yo, ponés de diez marcas. Dices yo, Mickey Mouse también, vos lo vas a ver en cualquier lado. Entonces, lo que sucedió fue que hubo una extraordinaria campaña de marketing y la película tuvo la primera inteligencia de no ser un producto hecho por anónimos, sino de contratar a una directora que estuvo nominada al Oscar, un elenco de primera magnitud y caro. O sea, Margot Robbie es una estrella, Ryan Gosling es una estrella, todos los comediantes que forman parte de la película, que son casi todos comediantes que surgieron, por ejemplo, de Sator of Night Live, tipo Will Ferrell, que hace de villano, etc. Son gente muy conocida, la voz en off es de Helen Mirren. O sea, vos tenés un elencazo, tenés gente que sabe, y tenés un co-vionista, que es la pareja de Greta Gerwig, que es Noah Baumbach, que es un director que fue tres veces nominado al Oscar, etc. Bueno, es un tipo que forma parte, tanto de, digamos, la parte intelectual del cine, como de la parte comercial. Entonces vos tenés todos los ingredientes para que eso funcione bien. Y además tenés la marca. Entonces la marca arrastra gente, genera una curiosidad enorme, incluso en aquellos que no tienen una barba en su casa, en mi caso, por ejemplo, en casa no hay Barbie, no hay Rusty, pero no hay Barbie. Entonces la gente va al cine a verlo porque es el fenómeno. Y hay otra cuestión, algo que viene pasando, yo te diría ya desde la década de los 80, que la película cada vez importa menos. Por eso decía, claro, vos decías, bueno, ¿qué tiene? ¿Por qué la gente va al fenómeno cinematográfico? No, no, no es un fenómeno cinematográfico. La película importa menos, lo que importa es ser parte del evento. Mirá, qué interesante. Ahora, Leonardo, vos sabes que me dicen mucho que la película tiene, sin ser spoiler, porque obviamente la gente no te manda, pero digo, sin ser spoiler, ya que la película tiene hasta una mitad, es una cosa, y que en la segunda mitad hay un mensaje. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿es realmente un mensaje interesante? Te deja pensando. Sí, la han calificado como filosófica e intelectual. ¿Esto es así o es un verso? No, 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 eso sí, y ese es el gran problema de la película, justamente. Ah, mira. O sea, mira, digo, problema a nivel crítico. Pasemos de lo periodístico a lo crítico. Mirá, a mí me parece una película que es muy entretenida, muy entretenida, muy divertida, tiene todo un costado satírico, o sea, se ríe de lo que es el fenómeno Barbie, esa cosa que tienen los norteamericanos de reírse desde adentro de las cosas. Y eso funciona muy bien y siempre hizo que Hollywood fuera como una especie de catarsis social, ¿no? Siempre fue el lugar donde te vas a criticar lo que los Estados Unidos son, o lo que ciertas cosas sociales o globales son. Entonces eso está muy bien, pero claro, es una película muy fría. Vamos a esto, si vos querés emocionarte o empatizar o tener algún tipo de relación con los personajes, ¿qué es lo que nos pasó desde el cine clásico? O sea, vos veías a John Wayne en un western y sentías lo que el tipo sentía, ¿no? Por más que fuera un paquete actuando, digo, eso era cómo se hacían las películas. Acá sí hay una idea crítica y al mismo tiempo políticamente correcta, esta esquizofrenia que tienen los norteamericanos, que es sobre qué es esta posición nueva de la mujer. O sea, nueva que no es nueva, pero que ha estallado y se ha transformado en discursos globales en los últimos 15, 20 años, ¿no? La población de empoderamiento, etcétera. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa una muñeca? ¿Qué significa que el personaje masculino es un objeto? Acá lo que hace la película es tomar la idea de invertir la cuestión patriarcado o matriarcado. O sea, Barbie vive en la ciudad que es un matriarcado. Básicamente, todas mujeres y los hombres son objetos, cosas, accesorios. Y en la segunda parte de la película se pone en cuestionamiento eso. Y sí, sigue siendo divertida y sigue siendo interesante. Y si vos lo único que vas a ver es el espectáculo, el espectáculo está y los chistes están. Y la actuación de Margot Robbie es genial. Entonces vos seguís eso, ¿no? Los ingredientes discretos de la película. Pero sí, pasa eso. Y lo que sucede también es que como la película quiere al mismo tiempo ser crítica de ciertos discursos, y políticamente correcta, con ciertos discursos, genera una sensación de, digamos, de indefinición, en el sentido, estoy hablando con, digo, dejar de lado todo el fenómeno comercial que se va a pagar de acá a unos meses, como pasa con todos estos fenómenos, se va a pagar, y va a ser, no sé, 3.000 millones de dólares, qué sé yo cuánto va a ser la película, no importa. Eso es, aparte, son números. Y lo que va a quedar de la película es, bueno, un intento de reflexión que se queda a mitad de camino. Pero está ese intento, ¿eh? Eso también es interesante. Lo que pasa es que para mí es muy explícito, ¿no? Hay una cosa que no nos damos cuenta nosotros. En la Argentina, nosotros tomamos mucho las agendas culturales estadounidenses. Y lo hace la izquierda y lo hace la derecha en la Argentina. La de la corrección política, la del racismo, etcétera, 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 sin que estén del todo integrados a lo que es la sociedad, nuestra sociedad. Digo, exclusivamente de acá. Cuando vos lo ves en perspectiva, nosotros somos más sutiles para entender esa clase de mensaje. Que los estadounidenses que necesitan que se lo ponga así, se lo diga explícitamente. Entonces, si bien es una película, sí, es una película bastante reflexiva, y justamente eso hace que, como, que sea divertida, pero que no sea una película que vos te emocione. O sea, no pasa por ahí. Pasa por, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto, y además, y acá viene, volvamos al principio, quedar bien con todo el mundo. Si es una película que me sale 200 millones de dólares, tengo que llevar a los chicos, a los grandes, a los intelectuales, a los no intelectuales, al que vende pochoclo y al señor que maneja un taxi. Tengo que ganar plata, claro, tengo que ganar plata. Y sí, y entonces, la, exacto, tengo que recuperar. Claro, tengo que recuperar. Hay una cosa que, claro, nadie dice, si una película sale 200 millones de dólares en los Estados Unidos, sale, en realidad, 400 o 450 porque se gasta lo mismo, promoción de lo que se gasta en producción. Claro, lógico, claro. Te doy un ejemplo, o sea, a ver, Indiana Jones, la última Indiana Jones, costó muchísimo dinero porque tuvo la pandemia en el medio, pero supone que te hubiera costado 200 millones de dólares y recaudó 250. Pero eso 250, ¿qué te queda? Porque hay otros 200 que gastaste en promoción. Entonces, es un fracaso. Bueno, con Barriera, como una apuesta bastante segura, dado todos los ingredientes de los tipos que le hicieron, la marca que ya tenés instalada y una campaña de marketing muy bien diseñada. ¿Cuánto va a durar? Ponele, la vacación de invierno, un mes y medio más y ya en octubre de hoy me está llamando para hablar del próximo fenómeno. Claro, va a haber otro. Leonardo, como siempre, un placer escucharte. Gracias. No, gracias a usted. Salud. Leonardo Despósito, especialista en espectáculos, un gran analista de este mundo tan, pero tan interesante. Gracias. Gracias.